Arropado por una masa de socios impresionante. Ahí está Martínez precisamente en el centro. Hubo un trastoque de la táctica y Asensi se convirtió en el hombre libre. El momento feliz de Asensi. De toda la afición española y en particular de la afición de Cataluña con el FC Barcelona que ha logrado vencer en esta gran final a un gran equipo como es el Fortuna de Düsseldorf.